Junior, a pase de lista y nos vamos a Chile, Francisca, Toss, Chi Chi Chi, Le 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 Somos parte de la historia Arranca la rumba, con la chiquito timpán ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué tiene esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Baila ¿Por qué ella no baila? ¿Qué le dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? ¿Qué lo baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Ella quiere bailar Mambo Sí, sí, sí Ajá Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Ay, pero Lupita Ay, pero Lupita Ay, pero Lupita Lupita, Lupita, Lupita Lupita, Lupita linda Lupita, wow Lupita, wow Lupita, wow Lupita, wow Orden el aplauso para Francisca Paz Déjame robarte un beso Y nos vamos Lupita, p.m. Naprimón Gracias.